¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Holanda o Gran Premio de los Países Bajos, como quieran decirle porque como sabemos, la pista de Sambor acepta organizar el Gran Premio de Holanda o Países Bajos a puerta cerrada y bueno, la carrera podría reorganizarse a partir de septiembre y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, unos días después de que el responsable de la organización del Gran Premio de Holanda, Jan Lammers afirmase que no contemplaba la posibilidad de organizar un evento sin público en Sambor el consejero delegado del circuito, Robert Van Overdijk, como sea ha tenido que dar un paso atrás esas palabras y aceptar que la posibilidad ahora sí es real Bueno, tal y como se anunció hace unos días, el primer ministro de Holanda anunció que seguía la línea, que ya habían trazado otros países vecinos como Bélgica y Alemania prohibiendo los eventos de alta concentración de público hasta el 1 de septiembre la normativa que también se acogió Robert Van Overdijk bueno, impronunciable nombre, bueno bueno, y estas son las declaraciones que bueno, y valorando la actual situación en la que se encuentra la Fórmula 1 y prácticamente todo el mundo ya mencionado Robert Van Overdijk ha reconocido que organizar una carrera sin público podría ser la única y mejor solución para todas las partes y esto fue lo que dijo bueno, entiendo muy bien la reacción que tuvo Jan Lammers hubiera sido también mi primera reacción es lógico que no quieras de ninguna manera celebrar el gran premio el primer gran premio del país en 35 años sin público pero la realidad es muy diferente ahora mismo y tenemos que aceptarla bueno y esto fue lo que añadió el consejero delegado del trazado Sandburg en unas declaraciones para el medio Motorsport no hay que olvidar que somos parte de una cadena si dos o tres equipos quiebran porque no tienen ingresos este año pondremos las carreras de los siguientes años en riesgo hay que mirar la situación de una manera más global y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao